Cadero presenta la Mesa de Reflexión, Mesa Experiencia de Primera Mano, Radio Contacto Noriega. Mi trabajo, gastaba mucha plata en peajes, en combustible, de gaste del auto, tiempo. Así que empecé a buscar la forma de salir por Skype para la radio de Pilar. A partir de allí me comentan de experiencias de otras radios online, veía que este tema venía creciendo, así que me puse mi propio streaming y empecé lentamente a invertir, porque soy un trabajador. Cuestión que hoy estoy con siete pantallas, entre teléfonos, computadoras, tablets, siendo un programa que emite por seis redes sociales. Estoy emitiendo en directo por TikTok, Twitch, Facebook, YouTube, Twitter. También estamos para 30 emisoras que toman la señal, el programa que va de 7 a 10 sobre todo, si bien la radio trabaja 24 horas, la cadena federal que formé es de 7 a 10 de la mañana, con un programa periodístico, cronistas en distintos puntos del interior, entrevistas exclusivas, algo de música y demás, columnistas, etc. Me tuve que transformar, yo vengo de la era analógica a lo digital. Y estoy muy feliz de estar acompañando a un montón de colegas aquí que están en el mismo camino. Gracias. 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 Gracias.